7610 Básico Acá en el Valle del Yaque, Sonora Y acá está otro poderoso 7610 De la siembra Sembrando maíz celotero Dos leyendas juntas Aquí pues va haciendo Pasando los bordos Puede sembrar para hacer las melgas Con este tractorazo Con usted la maniobralidad La facilidad de operación de este tractor ¿Cuál es el nuevo? Este tractor lo acabamos de traer Lo acabamos de traer Tendrá 15 días Que lo trajimos a este campo Venimos a checarlo a ver cómo anda Aquí pues hace varias repetidas Para levantar el bordo Porque si se ve que está un poquito Caída de la tierra Este tractorazo un poquito más unida Lo levanta más Para precisamente que el agua vaya a conducirse mejor Y ahí se va Y aquí pues este tractor Con su sembradora de cuatro surtos Monoceb Es una muy buena marca Monoceb Y aunque es una buena Y este pues ni se diga Este tractor amigos Trae 1200 horas Lo entregamos hace 9 meses Y pues ha hecho de todo No prácticamente Marcar Bordear Sembrar Fertilizar De hecho ya sacó un ciclo de De siembra Ahorita aquí están sembrando maíz elotero Una variedad de Asrow La 7573 Muy buena Yo trabajé por allá en los noventas En una empresa de agroquímicos Y ese modelo ya Esa variedad de semillas Ya se usaba La 7573 Que era elotero O es elotero Y también se usaba en aquel tiempo El 791 El 791 de Asrow También era una variedad Legendaria Entonces pues vean ustedes que Excelente humedad Tiene la tierra Una excelente humedad Para la siembra Eso es importante El arranque De todo el ciclo Depende mucho De la calidad de siembra Tanto las condiciones Del terreno Condiciones En preparación Condiciones en humedad Condiciones en el trazo De los surcos En este caso ya está marcado Condiciones en la distribución Del agua Condiciones desde luego Mis amigos En la elección adecuada De la variedad De la semilla En la fecha Desde luego también Depende mucho De la dosis O el de plan de fertilización Vaya Es un conjunto De muchas actividades Para llegar al éxito El éxito ¿Cuál es? Pues toneladas Pero no toneladas A lo tonto No toneladas Inteligentes ¿Cuál es la tonelada inteligente? Que tus costos de operación Son realmente Bajos Lo más que se pueda Sin afectar la calidad De lo que viene siendo Todo el proceso Desde la preparación Hasta la cosecha ¿No? Entonces Esto es muy importante Muy muy importante Amigos Arrancar la siembra Con una calidad Adecuada Con la mejor precisión Con las mayores ventajas Acuérdense mis amigos Que la agricultura Depende mucho Del factor ambiental Por ejemplo Vean ustedes Pues aquí Se está nublando Se está nublando Acá Entonces esto Evidentemente Si hay algo de lluvia Pues puede taponear Lo que viene siendo La semilla ¿No? Y bueno Pues ya nuestros Amigos productores Ya saben Cómo lidiar con esto Entonces No hay una condición Segura En la agricultura Lo único seguro Es Lo inseguro Me refiero a que El clima Juega un papel Muy importante Por ahí se dice Que el clima Constituye el 80% Del éxito O fracaso De un productor ¿No? Y el 20% Pues ya es factor humano Y ese 20% Mis amigos Pues hay que hacerlo Valer como si fuera El 100% ¿No? ¿Para qué? Para sacarle El máximo provecho Y bueno Una de esas actividades Es precisamente El trabajo de la tierra ¿No? El labrado de la tierra La preparación De la tierra Muy bien amigos Muy bien amigos Pues aquí Nuestro amigo operador Nos comenta Que está tirando 3.5 semillas Por metro lineal A una profundidad Aproximada De pulgada y media A dos pulgadas Precisamente Porque es una variedad Elotera Pues no requieren Tanta densidad De siembra ¿No? Si fuera una variedad De granos Cuando es una variedad De grano Pues si Ya es más La densidad De siembra Fian ustedes Que bonito Desplazamiento Tiene Este 7610 Básico Con ese bordero Vázquez ¿No? Vean Prácticamente Como Como el tractor Se Vaya ¿Cuál es la palabra Mis amigos? ¿Cómo se hace Una buena mancuerda Con el implemento Y la tierra ¿No? Vean ustedes Como Con que facilidad El operador Puede hacer esa maniobra Ya nomás Que chula imagen Y bueno Pues aquí ya se verá Sembrar nuestro amigo operador Ya no le quitamos el tiempo Venimos a checar Como andan los tractores Trabajando Acuérdense Acuérdense Que cuando compran Un tractor Mis amigos Es importante Que Pues quien se los vendió Este al pendiente ¿No? Este al pendiente De que esté trabajando Todo correctamente Aquí ya lo va a operar Es el operador Que lo trae en quinta A aproximadamente 1900 revoluciones ¿No? Que es como le está dando La siembra Y ahí se va a sembrar A producir alimentos El aliado El productor Para producir alimentos Saludos desde acá El Valle del Yaqui Amigos Este tractor Lo acabamos de ¿Cuántas horas Trae este amigo? 72 ¿Cuándo lo trajimos? Pero No tiene la semana ¿No? Un poquito más Un poquito más De la semana ¿Y cómo lo sientes El tractor amigo? Lo estaba viendo Con qué manualidad Dar las vueltas En la cabecera Muy práctico ¿No? ¿Cómo lo ves En el consumo de diésel? Muy económico Bueno Pues los dejamos Chambear aquí A nuestros amigos operadores Para que sigan No se les va a pasar Lo meda la tierra Saludos desde acá De Sonora amigos O ¿Cuándo lo ves? No se les va a pasar